Agradecemos su preferencia, tenemos más detalles e información, recordemos que ayer teníamos información de un caso de una mujer en particular en el aeropuerto internacional Aurora que estaba trasladando una fuerte suma de dinero en denominación de dólares, eran aproximadamente 16 mil dólares y en este contexto pues ya las autoridades hoy habían han tenido pues que se seguir investigando este tipo de casos pero por eso mismo TN23 va más allá y para poder trasladar de forma legal dinero me imagino usted se pregunta cómo hay que hacer para no incurrir en ningún tipo de delito, la periodista Mariana Martínez me acompaña porque ella ha abordado a una experta y ella nos explica, adelante Mariana, buenos días. Gracias compañeros, en estudio por el cambio y en efecto una mujer fue capturada en el aeropuerto internacional Aurora por no declarar miles de dólares y quetzales en las boletas correspondientes, por esa razón me encuentro en el Ministerio Público con el portavoz Juan Luis Pantaleón para que nos comente al respecto. Así es, la unidad especial contra delitos cometidos en aeropuertos y aeródromos del Ministerio Público desarrolló este procedimiento en el aeropuerto internacional Aurora, una persona de nacionalidad guatemalteca, residente en Estados Unidos, que iba de Guatemala hacia los Estados Unidos, se logró encontrar en su equipaje 16 mil dólares y 10 mil quetzales que no habían sido declarados. Ella fue aprendida por la posible comisión del delito de omisión en la declaración, según lo establece el artículo 25 de la ley contra el lavado de dinero u otros activos, fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional competente, ya se desarrolló la audiencia, ella fue ligada a proceso penal por los delitos de falsedad ideológica, perjurio y lavado de dinero u otros activos, y se fijó un plazo de investigación de cuatro meses para el Ministerio Público. Podría indicarnos, licenciado, en casos similares como este, usted ha dado a conocer que ella será juzgada por el juez competente, pero en este caso, ¿cuántos años podría ella afrontar? En este caso, pues, en la audiencia que se desarrolló, ella debió haber acreditado la procedencia del dinero, sin embargo, no fue de esa manera, por lo que se le señala o se le señala la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos. Este tiene penas de seis a veinte años de prisión, ¿verdad? Entonces, se estará desarrollando el proceso correspondiente, ¿verdad? El Ministerio Público realizará la imputación que le corresponde, la investigación respectiva, y pues el juez competente, con base en lo que el Ministerio Público presente, las pruebas que se puedan dar a conocer y presentar a la investigación, establecerá lo que corresponde y resolverá conforme a derecho. Y esta ha sido parte de la información que nos ha proporcionado el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, respecto a este caso. Respecto a una mujer que no declaró dieciséis mil dólares y diez mil quetzales en el aeropuerto internacional La Aurora, y que ahora tendrá que ser juzgada. Hay que recalcar que el Ministerio Público va a tener que investigar este caso y va a durar durante por cuatro meses este caso. Esta es la información que se tiene de momento. Regreso con ustedes. Gracias, Mariana Martínez. Por los detalles, recordemos que según la ley contra lavado de dinero y activos en Guatemala, cualquier persona que intente entrar o salir de este territorio guatemalteco con más de diez mil dólares, deberá reportarlo a las autoridades correspondientes. Recordemos que si no, pues se incurre en un delito grave como le ocurrió a esta mujer, que ahora deberá evidentemente presentarse ante un juzgado correspondiente por llevar consigo más de diez mil quetzales y además esos dieciséis mil dólares. Seguramente uno estaba en contexto de lo ocurrido o pues ella desconocía que este monto no era legal trasladarlo y sobre todo sin declarar las boletas que son presentadas ante las autoridades migratorias de nuestro país. Tendremos más adelante actualización de este caso en particular. Agradecemos a Mariana por la información.